Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Rockerly Aquí con Eric Vamos a darle un 2 contra 2 ¿Cómo nos saldrá? Mal Si, ¿no? Si, tío Sé que soy un poco paquete, tío No, te lo digo en serio Te lo digo en serio Cada vez que juego contigo O bravo contigo Me busco un más malo, tío No es broma, ¿eh? Es mía Te lo digo en serio Vale, tengo nitro ya No tengo que ir allí, tío No tengo el turbo Yo te lo he quitado, ¿no? Mierda Mierda Menos más que no lo he llegado a ver Mierda, vete Puto Eric, tío Es que mirad todo lo que hace, tío Solo te falta hacer freestyle ¿Qué, no? Sí, tío Me cago la vida No tengo nitro Si no llega hasta ahí, tío Si no llega hasta ahí, tío Yo lo he podido salvar No tengo que ir a ver No tengo que ir a ver No tengo que ir a ver No me lo puedo curar, tío Es que hay un tipo de ade Bueno Dentro, ¿eh? Joder No se le entra Mierda Estaba muerto Estaba Está de espaldas No va a tiempo racional ni nada Va a salir mal Ah que va Acabas a raro sabía tío Bueno ¿Se ha entrado? Si Bueno Es que las mete todas tío Este ya Si si Me he metido dentro de la Portelidur No tengo Nitro Menta leve Obramos O porque Porque iba Rolando ¿Se entra? No me jodas Este fake Me ha gustado Hombre Está bien Que buena No La tenía yo No lo puedo creer Y se la lleva tío Dime que entra No me lo creo tío Es que no me lo puedo creer Lo va a dar No me lo quiero No me lo puedo creer No me lo estoy No me lo quiero Mientras no me lo quiero No me lo quiero No tiene mucho nitro Me cago la puta, tío Siempre me pasa igual Siempre que juego contigo me pasa lo mismo, tío ¿Qué dices? Mierda No, pero para atrás, no No me lo creo, tío Primer partido perdido ¿Qué te he dicho? Antes de empezar Es que era un gaspe de mierda, tío Era un gaspe de mierda A ver si le da este Vea, es un 91 Es un 97 Pensaba que era menos, tío Pensaba que era 58, 89, por ahí, por ahí No, tampoco es mucha diferencia Hombre, dos, tres, ni balas Tío, qué pesado Salta y he buscado Es de suerte he buscado otro De Rock of Pass, 32, tío Puta mierda Hay que buscar rápido Hay que buscar rápido Oh, y no todo contra equipo Equipo contra equipo Vamos a volar Vamos a volar Gracias por todo el tema, jefe Que hostia, mirada Que hostia, mirada Contra el albero, tío Mierda, no se lo pude quitar Voy a por el nitro Casi que voy encima Mierda Te la quería centrar Ojo puto Lol Vamos Con pase No me expliques lo que ha pasado ahí Porque Bueno Mierda Vamos Vamos a jugar el puto Eh, su puta madre Es un poco chorra, la verdad, eh Mola Tuya Me dajo el nitro atrás Ahora Vas fuera ¿Vas fuera eso? No No, no digas fuera No, te he dicho el turbo No lo tengo Me cago en su No es farto nada, tío Para salvarla Mierda No tengo un hidro Me lo roba Me lo roba, tío Me va, flojo Dame Venga Dio Que suerte tiene ¿Qué? Vamos a Beija, ¿no? Ayúda La boda ese, ¿no? No Cierra ranga Perfecto No me lo creo, tío ¡Ay! ¡Pues, tío! Mira, a lo tonto, tonto que se lo doy, ¿sabes? Espérate Que estaba teniendo problemas para aterrizar el coche, ¿verdad? Bueno No, tiene un cutie Estaba cogiendo nitro ¿Vale? Bueno Pensaba que iban a ir a por ahí abajo, pero... Si tío, lo he visto en mi cámara, vamos, lo he visto que se han quedado todos parados ¿Entra? Tío, a mí, lo que tú haces, a mí no me sale Dale, dale Me dejo que esperar Me dejo que esperar Ah, hijo de puta Evita el turbo, cabrón ¡Vamos! Vamos, coño Bueno, no ha ido del todo mal, ¿no? Venga, tío Me ha faltado una Para subir al 92 Bueno, Erick, ¿qué te ha parecido? Bueno, hombre, faltaría uno más, ¿eh? Porque hemos perdido uno, hemos ganado otro Venga, va, va, esto es uno más No, el último, para ver si ganamos lo perdemos Ya, espero ganar Bueno, yo me he pensado que me iban a parar el God, ¿sabes? Me he pensado que me iban a parar, que me lo iban a parar Tres mil años para buscar Tres mil años para buscar De momento, está bien, ¿no? Sí Miile ¡No! No, no, no No, no No, no Y no Ya Pero me ha creado esto también ha fallado Y LOL Bueno Es desgracia ya Ahora si tengo un minuto ¿Me voy a dar? No Bajo Gol Vamos Buen pase ¿Cómo hacéis eso tío? Casi cuela Si llega a colar Llega a jugar Mía Bueno pues ya Vamos ¿Entra? Si Si entra Pues GG, ¿no? Si te da cuidado, pari Si Ahora si es un nivel A ver que me he dado Han tomado una mierda, tío Un sombrero de mierda Anda, tócame los cojones ¿Sabes lo que me ha tocado? Un motor Algo que es más feo que nada tú Es feísimo Bueno, Eric Entonces, más o menos han estado bien los partidos, ¿no? El primero era más bien para calentar Si, el primero ha sido para entrenar un poco Hace un poco para calentar, entrenar y ya después nos porto fuerte Bueno, ¿quieres despedir el vídeo y decirle algo a mis suscriptores? Los pocos que tengo, pero bueno Pues hasta luego, chavales ¿Solo eso? Hasta el próximo vídeo de Rock and Lee, ¿no? Sí, bueno Por ejemplo, también Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Dadle like, suscribiros y compartidlo Y compartidlo ¡Chao!